Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Culley, te invito para que te suscribas. Y hoy os tengo una serie que subo cada dos o tres meses de productos terminados. Son productos que yo voy gastando en mí personalmente y también para mis clientas, ya que soy maquilladora. Así que sé que os interesa mucho este tipo de vídeos. Y nada, si tenéis alguna pregunta de alguno de ellos, me lo dejáis abajo en comentarios. Yo como siempre me encanta leeros y espero que os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Comenzamos con el primer producto y es de la marca Sol de Janeiro. Y bueno, esta marca, chicas, solamente por lo bien que huelen sus productos, ya lo quieres comprar. Porque es que huelen tan bien que te lo quieres comer. De verdad, os lo digo. Pero después de usarlo una vez y la segunda vez me di cuenta que no era para mí, te deja el cabello súper graso, súper pesado. No lo sientes limpio, no sé, es una sensación rara. Le di varias oportunidades, lo sé como cuatro veces y no, no. O sea, es que me lo dejaba grasoso y mi cabello no es graso para nada. Así que me sorprendí, no me lo esperaba, la verdad me decepcionó más bien. No me sorprendió, me decepcionó. No, así que, bueno, nada, no sé si alguna de vosotras lo habéis probado, me comentáis en comentarios. Pero no, no sé, no sé, chicas, muy aceitoso, muy grasoso, lo deja, es pesado, es pesado. Así que nada, esperaba que sí funcionara, pero no. Y bueno, antes de seguir, ya sabéis que yo soy muy sincera. Si algo me funciona o no me funciona, os lo voy a decir. Si me gusta o no me gusta, os lo voy a decir. Igual que este producto, ¿vale? Ya que tiene otros productos que me encantan, como este que tengo aquí, lo podéis ver. Está medio acabadísimo, lo uso muchísimo. Es el Spray Corporal Perfumado Brazilian Crush. Este tiene sabor a coco y huele tan bien. Me encanta y lo uso a diario y hasta para ir a dormir para oler bien. Bueno, vamos a seguir. Muy bien, aquí tengo para uso personal y para mis clientas también agua de Garnier para limpiar el rostro antes de maquillar o desmaquillar. Cuando me quiero desmaquillar uso o este Waterproof para los ojitos a prueba de agua que te lo quita todo. O este color rosita All in One, ¿vale? Que te lo deja todo limpito. Y este es para todo tipo de piel, All Skin Types y también especialmente la sensitiva, ¿vale? Así que nada, ya ves, los gasto muchísimo. Tengo este también y todos gastados y los vuelvo y los compro. Otro producto que no me puede faltar es Setting Spray para cuando, antes, perdón, para antes, durante y después del maquillaje lo puedes usar. Este es de MAC, el Fix Plus, este es del Rose, viene de coco también, de lo que tú quieras, vaya, distintos. Es muy refrescante y lo más importante que nos hidrata a medida que vamos avanzando en el paso a paso del maquillaje y hace que nos dure más. También si quieres que una sombra sea más intensa, le pones en la brochita un toque de Setting Spray y va a tener más pigmentación y se va a ver más vibrante, sobre todo las que tienen brillo o glitter, ¿vale? Así que seguimos. Seguimos con la base de Dior que, como podéis ver, las compré de dos en dos, de cuatro en cuatro y las gasto mucho. La Dior Backstage. Esta de aquí, Face and Body Foundation. Es una base, chicas, que me encanta cuando no quiero tanta cobertura, ¿vale? Tiene un acabado satinado muy bonito, te deja la piel bella, bella y es para cuando no quieres tanta cobertura, para el día a día también especialmente. Te da un color muy saludable y los tonos que más uso son el 2N, 2.5N, el 3, 3.5, el 5 y el 6 para clientas. Y, bueno, la verdad también me encanta para piel madura, por eso mismo, porque no es pesadita y cuando una tiene piel madura, pues ya no quieres tanta cobertura, ¿verdad? Solamente que, pues bueno, te dé este toque de color, bronceadito, un poquito más saludable a tu rostro y ya con el corrector tapas lo que te interese y así no te sientes tan pesadita. Así que os la recomiendo mucho esta. Y podéis ver que cuando me gusta un producto los compro de dos, de tres, de cuatro en cuatro, ¿vale? Este es el Brow Pencil de Benefit, es el Precisely My Brow Pencil. Os hago un close-up, chicas. Este viene con su cepillo, si es para uso personal, ¿vale? Y lo que me gusta, obviamente, se ha acabado, Marta, se ha acabado. Es un producto terminado y no os puedo mostrar la puntita, pero la puntita de este lápiz de cejas me encanta porque es súper finito y nos ayuda muy bien a definir lo que es sobre todo el arco de la ceja. Y si quieres, aquí al comienzo a hacer un poquito efecto pelo a pelo, este es perfecto porque es finito, finito. Seguimos con Charlotte Tilbury, ya sabéis que la amo, el Eyebrush Flawless Finish. El tono número 2 y el 1 son los que más uso y, bueno, os los muestro que están acabadísimos. Eso es lo que queda, o sea, nada, ¿vale? Me encanta, me encanta, me encanta para sellar full la base, el maquillaje y también el color clarito para el área del corrector porque es súper suave y, bueno, te deja esta piel como de porcelana. Me encanta el efecto y no te sientes pesada, así que me encanta. Y para piel madura también, como siempre digo, chicas, lo vais a amar. Bueno, aquí tenemos una máscara de pestañas, la de Yves Saint Laurent, uy, cómo suena, Marta. Y, bueno, esta marca es muy top. Yo sé que es carita, chicas, pero cuando os digo que vale la pena, lo vale, os lo digo de verdad. Y esta máscara de pestaña, mirad que es que está ya seca, seca, ya no sirve, ¿ok? Pero mirad cómo es el cepillo. A mí me gusta que el cepillo sea así como bastante grande, ¿vale? Para que te dé mucho volumen en tus pestañas. Y muy importante, siempre digo, bien, bien de la raíz, zig, 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 zig. Y para arribita, chicas, para que haga ese efecto de lift, de levantar la mirada. Esta máscara de pestañas veo una gran diferencia con todas las que tengo. Y tengo muchas marcas. La amo, la amo, a diferencia de todas las que tengo, las que he probado hasta ahora, me caso con esta. Me da todo lo que quiero. Un negro profundo, me las separa y me las alarga, me da dimensión. No sé, veo una gran diferencia. Y nada, ya tengo dos más. Las compré de dos en dos porque, por eso, porque veo una gran diferencia. Y no me mancha, además, no me mancha. Dice que no es la prueba de agua. Cosa que me sorprende porque no me mancho nada. Así que, muy bien. Corrector, chicas. El Shape Tape de Tarte Concealer. Este, el tono que uso, que yo uso es el 22 en el Light Neutral. ¿Vale? Y si quiero así como neutralizar que tenga mucha ojera, el Light Medium. Y después le doy un toque a este por encima. Y bueno, es un corrector que amo, que me encanta, que tiene full cobertura así, con poca cantidad, te os basta. Y que lo uso personalmente para mí también, para mis clientas. Y está súper, de verdad. Que te cubre todo lo que necesites. Y ya os digo, poca cantidad y listo. Y bueno, yo personalmente me encanta MAC. MAC Cosmetics, creo que es una marca muy buena. Tiene productos que me encantan y que no pueden faltar a mi kit. Y sacaron este nuevo Fix Plus Stay Over. Alcohol Free Long Lasting Setting Sprite. Que bueno, las chicas, la chica de la tienda de MAC me lo súper recomendó. Y yo, pues bueno, dije, pues bueno, vamos a probar. Pero chicas, no, no. Lo he medio acabado porque, a ver, yo siempre digo no al mal gasto, ¿vale? Pero no me encanta. Porque cuando lo aplicas es como que sale, mirad, es que no os engaño. Mira, lo voy a hacer aquí y no me lo voy a hacer en mi rostro porque me van a quedar manchas. Cuando, mirad esto, todas las gotas que tira. O sea, te quedan marquitas del chorro, de las gotitas del producto ahí en la cara. O sea, no, no funciona. Te queda hidratada, sí, pero es que es un desastre. No, a mí me gusta más el otro, el spray que sale y no te deja ningunas gotitas en la cara. Así que nada, no, este no lo vuelvo a comprar. Seguimos con esta base de Nude Stix Tinted Cover Foundation. Es una base ligerita, parece, aquí bien lo dice, Real Skin with a Natural Tint. Es como, pues eso, una base, una BB Cream con color, ¿vale? Este tono que yo estoy usando es el Nude 3. La verdad, me gusta mucho, pero, pero, por el precio, ¿vale? 36 dólares, creo que viene mucha, muy poca cantidad de producto. Y no sé, la gastas muy rápido. La verdad, no te sale muy a cuenta. Es lo único, la única pega que tengo, que viene muy poca cantidad. Mírate el tubito, que pequeñito, ¿vale? Pero me encanta el acabado cuando, para el día a día. Cuando quieres ir así con una basecita muy ligera que te dé color, así súper fresco y natural, que nadie vea que vas maquillada. Y queda muy bonita, te deja la piel muy bonita. Pero bueno, el único pero que veo es este, que por lo que vale, la cantidad que viene es poca. Y aquí tengo este polvo de Pat McCrath, Pat McCrath Labs. Es un polvo suelto, ¿vale? Translúcido. El tono es del Light One Sublime Perfection Setting Powder. Así se llama, ¿vale? Y así viene, aquí podéis ver. Y bueno, está acabadísimo, ¿vale? Y es un polvo que me encanta y vuelvo y compro porque te deja una piel de bebé, chica, súper finita, finita. A ver, de bebé es un decir, ¿ok? Y me encanta. La vuelvo y la compro, me lo sella sin sentirme pesada y te la deja súper fina, súper bien. Bueno, la compré ya para mí y para mis clientas porque sí, esta tiene que estar en mi kit. Pat McCrath es una marca carita, chicas, pero que os digo lo de muchas veces que lo vale, lo vale. ¿Vale la inversión? Créidme que sí. Crema alrededor de ojos no nos puede faltar a nuestra rutina skin care de día y de noche. Esta de Still Outer, chicas, la Advanced Night Repair Eye Cream. Bueno, también la vuelvo y la compro. Me encanta y lo que me gusta es que es un tratamiento especialmente para esta área del contorno de ojos, ¿vale? Aquí podéis ver, acabadísimo. Y me súper hidrata esta área, me gusta la textura, la fórmula que tiene, así como muy hidratante, pero a la misma vez como sedosa. Me encanta y sí, no sé, me deja el área muy fina y siento que me trata el área. Obviamente, vamos a ser sinceros, chicas, las cremas y serums tampoco nos van a quitar y hacer muchos milagros, pero sí, somos constantes, creo que va a mejorar con el tiempo nuestra piel al 100. Si pones una persona que nunca se ha puesto cremas ni nada en su rostro y al lado otra que sí se cuida día y noche su skin care, creo que vas a ver una gran diferencia. Así que, bueno, este siempre lo vuelvo y lo compro. Y ahora os quiero mostrar unos labiales que siempre también gasto y compro. Y son estos de aquí. El primerito que tengo, que obviamente está muy acabado, no hay, o sea, no hay nada, así que os voy a hacer un swatch, una fotito, os lo voy a poner por aquí. Es este de MAC, el Satin Fox. Satin Fox es como un color rosadito, no muy oscuro, pero medio diría yo. Lo que me gusta de este es eso, que te sientes el labio súper hidratado y muy saludable. Es un rosado que queda siempre muy bien a todo tipo de piel. Otro que también queda muy bien a todo tipo de piel es el famoso de Charlotte Tilbury, chicas, el Pillow Talk. El Pillow Talk que seguro lo conocéis todas y mirad cuando os digo que están acabadísimos, están acabadísimos. No al mal gasto, Marta. Yo lo gasto todo. Todo lo que os muestro de Hall de Sephora, de Uta Beauty, chicas, todo lo gasto, de verdad. O sea, y nada, también como no os puedo hacer un swatch, os lo dejo por aquí una fotito. Y este también es un rosado que queda bien a todo el mundo. Os lo digo porque yo soy maquilladora y cuando les aplico este, todas lo aman. Y chicas, no encuentro este de Dior, no encuentro el que gasté, pero lo venden el repuesto, solamente este, que es el que yo compré. Aquí podéis ver el tono y este sí os puede hacer un swatch. Este de Dior es el número 100, el matte, el nude look matte, Roche Dior. Este de aquí, vale, no sé si lo podéis ver, pero aquí os lo voy a poner. Mirad qué bonito. Es, claro, un matte, pero un matte así satinadito también, ¿vale? Mirad que es un rosadito, pero entre marrón y rosado. Ahí un neutral, que queda muy favorecedor, me encanta. Y este me gusta mucho usarlo, mirad que ya está casi acabado. Este de Chanel, el número 158, Longwear Lip Pencil. Es un rosado muy natural y es casi, casi el mismo calor. Mira, este es de Dior, pero este es un poco más subidito. Entonces, la mezcla de ellos dos queda súper bien. El contorno un poquito más subido y en el medio este. Y este lip liner es una pasada, chicas. Dura mucho, os lo recomiendo. Y este dice que es matte, pero un matte satinado, ¿eh? Porque aquí lo podéis ver. Mirad que brilla un poco. Bueno, y esta crema siempre la veréis en mis productos terminados. Porque para maquillar, antes de maquillar, preparar la piel, me encanta. Todas mis clientas uso esta crema hidratante. Se llama Embryoil Ice. Es una crema súper hidratante. Así que la aplico antes. O sea, yo siempre empiezo por los ojos. Así que preparo primero la piel bien para que, digamos que hago como una mascarilla con esta crema. La súper hidrato para que actúe en la piel mientras yo voy haciendo los ojos. Y te deja la piel súper hidratante, glowy y muy bonita. Todas la aman y además huele muy bien. Es para todo tipo de piel. Aquí lo pone. Y nada, muy recomendada. Y de Drunk Elephant. Yo una vez por semana, no sé si vosotras sois amantes de las mascarillas. Pero os lo súper recomiendo. Vais a ver una gran diferencia en vuestra piel. Esta se llama TLC Zucari Baby Facial. Y chicas, tomad nota. Porque de verdad, cuando la empezáis a probar, es recomendable solamente una vez por semana. Es una mascarilla pesadita. La empiezas con 10 minutos, te la dejas. Y después ya, cuando ya la piel la va adheriendo, cada unos 20 minutos. ¿Vale? Al comienzo pica, pica, pica. Pero tenéis que dejarlo. Eso es que está actuando. Y después, cuando lo limpias, te vas a sentir una piel globy de bebé. Súper bonita. Y roja. O aviso, rojita. Porque los ingredientes que tiene este producto, pues son pesados y hacen su función. Es como un exfoliante que te estés haciendo en tu rostro, ¿vale? Te la dejan muy bien. Y nada, si lo vais usando constantemente, una vez por semana, vais a notar una gran diferencia. Conjuntamente, obviamente, de los serums, la crema hidratante, alrededor de ojos. Ya os digo, chicas. Es la constancia donde vais a ver una gran diferencia con los productos de skin care. Y os lo quería mostrar con la crema alrededor de ojos, pero no la encontraba. Esta de este lado, la Revitalizing Supreme Plus, chicas. Es una crema hidratante que aquí os la muestro. Ups. Que sí, está acabadísima, ¿vale? Como todos los productos que os estoy mostrando el día de hoy. Y esta crema hidratante es un tratamiento ya, ¿eh? Es más, trabaja la piel. La super hidrata. Es una crema pesada para usar para el día. Es especialmente para la noche, ¿vale? Me pongo una generosa cantidad después de mi serum. Y me encanta cara y cuello todas las noches. Y nada, la vais a amar sobre todo para piel madura. Para muy jovencitas no la recomendaría. Es pesadito. Aquí tenemos la sombrita de MAC. La famosa Soft Brown. Y aquí podéis ver que está acabadísimo. Es un, bueno, un marrón clarito que queda y favorece muy bien a todo el mundo. Es un color de transición perfecto para la cuenca. Y lo puedes mezclar con todo tipo de colores para difuminar. Para un ahumado suave, para un ahumado con drama. Con color de transición te va a servir muy bien. Y nada, este sí de verdad que no me puede faltar en mi kit. Y personal también. ¿Y qué os tengo más? Y aquí os tengo una cremita mini que me mandaron de Charlotte Tilbury. Y que de verdad siempre he querido probar porque... Bueno, no me atreví a comprarla porque pica, chicas. Es carita. Es carita esa cremita, eh. Y bueno, pero he escuchado muy buenos reviews. En general, nadie dice que sea una mala compra. Entonces, se llama Charlotte Magic Cream. ¿La habéis escuchado alguna de vosotras? Estoy segura que sí porque es muy famosa esta crema. Chicas, esta crema tiene hidratación instantánea. Yo no sé qué contiene esos ingredientes que contiene este producto. Pero es mágico, como bien dice la palabra. Te deja una piel. O sea, súper, súper, súper. Como preparación de piel también antes del maquillaje. Es súper. Y no sé, no sé explicar la sensación. Pero es una crema que te deja la piel, no sé, sedosa, hidratante, luminosa. Muy bonita. Yo creo que lo vale. Y por eso lo vale, Marta. O sea, creo que le voy a dar una oportunidad y la voy a comprar en grande. Y os hablo más a fondo de ellas. Porque lo que es el mini, mirad, está caísimo. La he acabado porque me ha encantado. Y por último, chicas, os tengo un perfume. Que me tenéis que decir en comentarios si quisierais. Os interesa. Por aquí tengo algunos de los míos. Perfumes. Es un vídeo compartiendo mi opinión de mis perfumes favoritos. No sé. Yo os lo dejo por ahí y me lo dejáis en comentarios. Bueno, aquí tengo este de Toast. Que podéis ver lo que es el empaque. El envoltorio que yo siempre digo. Es el famoso osito de la marca de Toast. Una belleza. El contorno es metalizado y aquí, pues bueno, de cristal rosadito. Es monísimo. Perfume en sí se llama Love Me. Es muy fresco, perfecto para usar para el día a día. Tiene un aroma a frutado. Es súper agradable y está caísimo. Yo me iba a poner, pero no, Marta. No. Está caísimo. Y nada, este siempre vuelvo y lo compro porque no me puede faltar ahí en mi kit. Así que este otra vez lo voy a reemplazar. Así que nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mucho. Y déjame abajo en comentarios si habéis probado algunos de estos productos. Y ya habéis visto que soy muy sincera. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Y todos lo comparto. Así que nada, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a nuestro canal porque es mío y vuestro, chicas. Que es gratis. Y nos vemos muy pronto. Gracias por verme y os mando un besote. Chao, chao.